Vamos a hacer estas cookies con aceite de oliva, es la primera vez que las hago, pero como siempre ponemos primero los secos, la harina, el azúcar mascavo, polvo para hornear, el huevo a temperatura ambiente y empezamos a mezclar. De a poco le voy incorporando los 75 gramos de aceite de olivita, me parece que se viene lo que estaba tratando de evitar, voy a tener que empezar a mezclar con la mano. Manos limpias y a meter manito. Ah, pero mirá, no mancha. Se ve bien eso. ¿Viste? Mucho más fácil de lo que pensabas, Safi. Ya cuando te queda más o menos así, te queda el bollito, le tirás ahí los chips de chocolate, mezclás un poco, vamos a precalentarlo a unos 180 grados y después de cocción no van a ser más de 10 minutos. Y ahora sí, señores. No hay que sacarle la vista de encima. 12 minutos de horno y listas para emplatar. A ver, a ver. Cookies de oliva. Lo voy a romper, ¿es crocante o no es crocante? ¿Cómo de saber? Perfecta. Voy, con toda confianza. Vétele. Safi, agárrate el huevo, dale. Son espectaculares. Un poco, Safi, déjame a mí porque son para mí. ¿Me puedo llevar? Lleva, lleva. Mías, eh. No me digas que te comparte después. Tranquila. Un buen éxito. No. No. No.